Te dejé en la orilla de mi pelo Escuché el amor de un sabio y aprendí Que la vida todo tiene y un porqué Cicatriza las heridas que hay en mí Estando junto a ti ¿Para qué vivir si no tenemos un friend? Y saber que el río suena para ti Si mirando a la estrella eres feliz Son todas para ti Te dejé en la orilla de mi pelo Y bailar por un mundo pasajero Entender que la vida son dos días Pero tuya te ha sido y yo te echo de menos Te dejé en la orilla de mi pelo Y bailar por un mundo pasajero Entender que la vida son dos días Pero tuya te ha sido y yo te echo de menos Te soja la rosa La tarde ya se está muriendo y no te tengo Moreno Pienso en tus ojos negros y no veo tu cuerpo Y me muero y me vuelvo Jardí y hojas secas Y en un jarrón se te marchita Todas las rosas que tengo Tu nombre pasa por mi pensamiento lento Te llamo Moreno Te dejé en la orilla de mi pelo Y bailar por un mundo pasajero Entender que la vida son dos días Pero tuya te ha sido y yo te echo de menos Te dejé en la orilla de mi pelo Y bailar por un mundo pasajero Entender que la vida son dos días Pero tuya te ha sido y yo te echo de menos Te dejé en la orilla de mi pelo Y bailar por un mundo pasajero Entender que la vida son dos días Pero tuya te ha sido y yo te echo de menos Y es la edad en tu pelo Y es la edad en tu pelo A far l'amore cominci a tu A far l'amore cominci a tu Y es la edad en tu pelo Y es la edad en tu pelo A far l'amore cominci a tu A far l'amore cominci a tu Y es la edad en tu pelo 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 A far l'amore cominci a tu pelo Y es la edad en tu pelo Y es la edad en tu pelo Y es la edad en tu pelo A far l'amore cominci a tu pelo Y es la edad en tu pelo Y es la edad en tu pelo